Buenas tardes y muchas gracias a todas y todos los que están asistiendo a este encuentro dentro de nuestro ciclo de encuentros que tenemos o hemos iniciado en ocasión de nuestro 30 aniversario, el 30 aniversario de Correa, 30 años. Hace ya 30 años, en 1992, Río de Janeiro acogió la cumbre de la tierra que dio lugar a una declaración sobre medio ambiente y desarrollo que marcó un nuevo paradigma en el discurso de la acción en torno al ecologismo. En ese entorno cultural se encuentra precisamente nuestro origen. La Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, surgió a iniciativa de un grupo reducido de personas de la sociedad civil que buscaba impulsar un nuevo de sociedad enfocando los conceptos que nos dan nombre y que deberían ser compatibles ecología y desarrollo. Desde entonces trabajamos para conseguir maximizar el bienestar de las personas dentro de los límites del planeta, pero nuestro objetivo es acelerar la transición a una economía verde inclusiva y responsable. Dentro de los actos de nuestro 30 aniversario, decidimos que además de ser tiempo de actuar como está en nuestro logo, es también tiempo de reflexionar y de hacerlo con autoras y autores de libros que nos aportan, además de conocimiento y sabiduría en el hacer, herramientas para el necesario cambio cultural que requiere la transición ecológica. El formato previsto es el de un diálogo, este encuentro. Y hoy completamos, con el diálogo de hoy, completamos los previstos en 2022. Con un diálogo de lujo, pues contamos y tenemos la satisfacción de contar con Yayo Herrero. Muchas gracias Yayo por tu colaboración con ECODES. Yayo Herrero es licenciada en Antropología Social y Cultural. Es ingeniera técnica agrícola, diplomada en Educación Social y diplomada en Estudios Avanzados en Ciencias de la Educación. También tiene progrado en Educación, Medio Ambiente y Globalización. Ha sido coordinadora estatal de ecologistas y colabora habitualmente con medios de comunicación diversos. Además de numerosos artículos e investigaciones, Yayo ha escrito libros colectivos como Cambiar las gafas para mirar el mundo, La gran encrucijada, Petróleo, Adelante solo existe el futuro. Tiene algún libro incluso ilustrado en el que es coactora, como Cambio Climático. Y su último libro que nos ocupa, hoy, tiene el sugerente título de los cinco elementos. Y para dialogar con Yayo, contamos con nuestra querida Camino. Hola Camino. Hola. Camino, Camino Ibar, para los que no la conocéis, es periodista con experiencia en medios de comunicación desde hace ya más de 20 años. Algunos hitos relevantes de su carrera. Bueno, pues participó en la creación e impulsó Radio La Comarca de Alcañiz y, posteriormente, fue directora del periódico del mismo grupo. Años más tarde se incorporó a Radio Zaragoza como redactora y, posteriormente, pasó a dirigir la SER en Teruel, de Teruel. Desde 2008 a 2012 fue presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón. Actualmente es directora de comunicación del grupo Terbalis, que es una entidad dentro de la industria agroalimentaria muy interesante y muy innovadora. Desde hace años, como no, es miembro del Consejo de CODES. Muchas gracias, Camino. Y nada más, os dejo a vosotros dos para que dialoguéis dentro del marco que queráis, pero sin perder de vista los cinco elementos. Muchísimas gracias, José Ángel. Muchísimas gracias, Yayo Herrero, por participar en este diálogo, que espero que sea atractivo para todas las personas que nos estén escuchando al otro lado. Bienvenidos también y un saludo muy, muy cordial. Recordaros que está grabándose este diálogo con Yayo para que, si después os ha resultado muy interesante, queréis incluso tomar más notas, lo podréis volver a escuchar o compartir con las personas que consideréis oportuno. Hacerles llegar lo que podamos extractar en este ratito de conversación de este libro, que ya le he confesado un momentito antes a Yayo que para mí ha sido una maravilla. Así que, por lo tanto, gracias, ECODES, por permitirme hacer este trabajo de bucear en todas las páginas de cinco elementos una cartilla de alfabetización ecológica, que para mí, y tras gozarlo, tras leerlo y gozarlo, también podría llevar el subtítulo, si me permites, Yayo, a modo de invitación, de despierta tu amor por la vida y por la tierra. Nos acercas a los esenciales necesarios para la existencia, al agua, al aire, a la tierra fértil, al fuego y todo ello conductor de la vida. ¿Qué te gustaría conseguir con este ensayo que vamos a traer a trocitos en este diálogo y con qué intención lo has escrito? Bueno, pues si quieres que te diga la verdad con el subtítulo que tú dices que habría que haberle puesto. Yo, lo que pretenía con el libro, este libro surgió, bueno, primero fue iniciativa casi y un regalo de Miguel Mora, que es el director de la revista electrónica Contexto. Llegó un verano, hace dos veranos, y me planteó que por qué no hacía una serie de artículos, un artículo por semana para la revista Contexto. Y yo me quedé así pensativa y como en voz alta dije, ¿y qué tema podría? Pero casi pensando conmigo misma y él dijo, no sé, pues los cinco elementos. Y yo la verdad es que lo vi al minuto, lo vi clarísima la estructura. Después de haber terminado la serie de ese verano, la editorial Arcadia, que es la que lo ha publicado, que tiene unos editores que son Montse Ingla y Antoni Munet, que son una maravilla, me escribió y me plantearon que por qué no trabajaba sobre los cinco artículos y a partir de los cinco artículos ampliaba e incluía una serie de historias de vida para que fuera editado como libro, ¿no? Y fue lo que hice. Y lo que pretendía, bueno, en primer lugar es, bueno, pues ante una crisis ecológica y social que es grave, a la que no acabamos de meterle mano ni encontrar forma de, por más que hacemos y hablamos sobre ella y se crean instituciones y coops y todo tipo de cosas, no acabamos de meterle mano, pues tratar de señalar hasta qué punto somos tierra, somos agua, somos aire, somos también energía y fuego, cómo constituimos una parte indisociable de la vida y cómo no hay economía ni tecnología sin naturaleza, y lo que pretendía sobre todo era eso, pasar toda esta crisis y toda esta cuestión por el cuerpo, despertando, por lo que tú dices, un amor, digamos, por lo que somos como especie y sobre todo por esa maravilla de estar integrados en una trama de la vida tan absolutamente increíble y que, bueno, pues que a veces, sobre todo en las culturas occidentales, de la que estamos tan lejos, ¿no? Ese era el propósito un poco fundamental. Sí, bueno, yo te he enseñado antes así, no sé si se puede ver la de señales que he hecho en el libro, porque a pesar de ser un ensayo pequeñito y que permíteme, a lo mejor es simplificarlo mucho y no desearía que en ningún caso las personas que nos estén viendo lo piensen así, porque es muy intenso, pero hablas de cosas tan básicas de las que quizá yo me he sentido desconectada y que gracias a los datos que ofreces, que verdaderamente son realistas, son tremendos en muchos casos, pero son tan fáciles también de asimilar que, bum, te estalla la cabeza y dices, madre mía, ¿y cómo me estoy pudiendo olvidar de que esto soy yo, de que esto somos cada uno de nosotros? No sé si podemos frenar la deriva a la que, bueno, parece que nos estamos dirigiendo, ¿no? La crisis es tremenda, las amenazas a las que nos tenemos que enfrentar son a veces de una magnitud que desde lo pequeñito parece que sea imposible poder abordarlo. Sí, yo creo que claramente somos capaces de enfrentarlo y demás, ¿no? Es verdad que hay algunas cosas que hemos de asumir, ¿no? Y es que, pues, es imposible volver a un pasado con toda la energía fósil disponible o con todos los minerales en la corteza de la Tierra, bueno, pues para usarlos con más prudencia y de otra manera, ¿no? O es imposible volver a un pasado sin cambio climático, aunque obviamente podemos todavía evitar un cambio climático más grave y tenemos que adaptarnos al que ya hay, ¿no? Es decir, como que hay situaciones y cosas que hemos hecho y que se derivan de las formas en las que las culturas, sobre todo las culturas occidentales, se han relacionado con la naturaleza, que han generado problemas que son irreversibles. Pero que los problemas sean irreversibles no quiere decir, en modo alguno, que no sigamos formando parte de la trama de la vida, que esta trama de la vida no tenga una intensa capacidad de recuperación y de que, si nos aliamos con esa vida, con esa trama de la vida, somos todavía muy capaces de poder pensar y visibilizar un presente y un futuro esperanzador, un presente y un futuro en el que situemos en el centro la protección de la vida digna, de todas las vidas dignas y hagamos lo posible por restaurar y dejar que la propia naturaleza, la propia trama de la vida, que es tremendamente resiliente, sea capaz de hacer un trabajo de recuperación en el que nuestras vidas, las nuestras, las de nuestros hijos e hijas, puedan ser como más seguras y desde luego mucho menos inciertas. De hecho, en tu introducción ya haces un poco esa declaración de intenciones, de que se están descuajeringando las reglas que nos han organizado hasta ahora y que para salir de este atolladero planteas como dos retos fundamentales, uno lo acabas de nombrar, una de una sostenibilidad de la vida digna, lo que pasa es que habría tanto que matizar sobre digna para todos, entendidos de cualquier lugar. Efectivamente, claro. Es decir, cuando estamos hablando de un futuro con sostenibilidad de vida digna, estamos hablando de la de todas las personas, no solamente de las personas de los lugares privilegiados. En este momento es obvio que la crisis ecosocial, el cambio climático, el extractivismo, la pérdida de biodiversidad, afecta de forma muchísimo más intensa precisamente a las personas, colectivos y pueblos que menos han contribuido a crearla. Me refiero dentro y fuera de nuestras fronteras. Cuando miramos en términos norte global, sur global, vemos que son precisamente los países que llamamos pobres, en realidad empobrecidos, los que han actuado a lo largo de la historia o han sido tratados como si sus territorios fueran mina y vertedero al servicio de los sectores privilegiados. Pero cuando miramos dentro de nuestras fronteras, vemos también que la gente más empobrecida, que es la que menos viaja, que es la que menos capacidad tiene para comer alimentos muy exóticos que vienen de muy lejos o para mantener unos niveles de consumo que son incompatibles con los límites físicos del planeta, son también quienes soportan la pobreza energética, quienes soportan el no llegar a final de mes y no tener garantía de bienes básicos que permiten tener una existencia digna. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de dignidad de la vida, estamos hablando de la de todas las personas. Y me atrevería a añadir de la de el resto del mundo vivo, que también tiene valor más allá de las asignaciones monetarias que hagamos a sus precios en el mercado, sino que tienen valor intrínseco precisamente por ser vida. Claro, el otro reto sería recomponer esos metabolismo económicos y sociales que se están degradando. Algunos has dicho que de manera irreversible, pero otros, lo dices en el libro, se están anunciando como desde la tecnología, como avances que pueden salvarnos, pero que vuelven a caer en lo mismo, a utilizar recursos que son también finitos. Con lo cual, se nos puede llenar a veces la boca o nos podemos esperanzar mucho ante noticias que hablan de hidrógeno verde u otra serie de cosas, pero están utilizando bienes que volveremos a hacer lo mismo, que son finitos. Claro, yo creo que la clave es un poco lo que tú señalabas al principio, que me parecía muy acertado. Es decir, el asunto es que somos seres, somos una especie viva, que vive, inserta en una naturaleza que tiene límites físicos. Y sobre algo que tiene límites físicos, es evidente que absolutamente nada puede crecer de forma ilimitada. El asunto es que lo que hemos llamado a veces desarrollo, o una versión, como diría Bandana Shiva, de ese mal desarrollo, descansa básicamente sobre la extracción creciente y acelerada de muchos minerales de la corteza de la tierra, o sobre la utilización de los excedentes de la propia naturaleza, o incluso sobre el uso desmedido de bienes renovables, porque el agua es un bien renovable, pero no se renueva a la velocidad que le gustaría y al metabolismo agrourbano industrial. Entonces, cualquier tipo de solución que busquemos, cualquier tipo de alternativa a este modelo de mal desarrollo que busquemos, tiene que ser muy consciente de la ecodependencia de los seres humanos y de los límites físicos ya traspasados, y a la vez muy conscientes de que como seres vivos que somos y seres humanos que somos, uno a uno somos tremendamente vulnerables. Que seamos vulnerables lo que quiere decir es que somos seres necesitados, no hay ningún ser humano que no tenga necesidades de agua, de alimento, de vivienda, de cuidados, de relaciones, y para poder mantener esa vida digna, todos y todas, cada uno de nosotros y nosotras, tenemos que tener garantía de satisfacción de esas necesidades. Por tanto, entre ese marco de límites físicos a considerar que ya están traspasados y ese suelo mínimo de necesidades que es necesario cubrir, ahí, en ese espacio entre esos dos límites, uno por arriba y otro por abajo, es donde podemos crear un modelo de vida seguro, justo y digno. Y la pregunta del millón sería, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Lo ves fácil? ¿El caldo de cultivo existe para poderlo hacer en una sociedad que para mí está enferma de individualismo y de egoísmo y que le importa bien poco lo que pueda estar ocurriendo casi casi fuera de las puertas de la casa de uno, no? Sé que generalizar es horroroso, pero tal y como van las cosas, parece que hay más de esto que de lo contrario. Yo no diría que es fácil, es decir, es verdad que estamos viviendo en un modelo, en una sociedad que primero ha aprendido a mirar la naturaleza y los cuerpos de las personas, incluso desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Es decir, como si no fuéramos tierra y flotáramos por fuera de ella, como si además la vida humana fuera algo tremendamente superior al resto del mundo vivo y tratándola además como si fuera un mero almacén de recursos a nuestro servicio, no solamente la vida humana, sino también a las otras personas que a veces son miradas como mero recurso, ¿no? Entonces, fácil no es, porque además tenemos sociedades tremendamente, desde mi punto de vista, tremendamente tecnolátricas. La tecnología es una condición absolutamente necesaria, pero en modo alguno una condición suficiente, porque no podemos hacer reposar sobre la tecnología la solución de problemas que incluso ha causado ella misma algunas veces, ¿no? Por tanto, es obvio que necesitamos una transformación importante que no es solamente una transformación técnica o económica, sino que es una transformación de los valores, del sentido de la vida, de las relaciones, de la forma de entender la existencia, ¿no? Ahora bien, yo diría que, aunque a veces nos parezca que no, sí que hay mimbres para construir de modo distinto. Es verdad que hay un tremendo individualismo y a veces pareciera que a la mayor parte de la gente le preocupa poco lo que hay alrededor, ¿no? Pero si indagamos un poco y miramos en los lugares que suelen estar un poco más ocultos, los que no están, digamos, iluminados por la vara de medir del dinero o por lo que llamamos economía, nos encontramos con que hay muchas conductas y muchos comportamientos basados en nuestras sociedades, basados en el apoyo mutuo, basados en la cooperación, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, los hogares sin mistificar, porque dentro de las familias también a veces puede haber unas tremendas relaciones de violencia y de dominio en algunos casos, pero no diría, por ejemplo, que las relaciones que se dan dentro de los hogares, que son también núcleos económicos, porque son núcleos que cubren y que producen y satisfacen necesidades, la lógica sea la de la individualidad o la del egoísmo. Dentro de los hogares muchas cosas se comparten, muchas cosas se reparten, ¿no? Yo vengo de una familia de cinco hermanos y hermanas y todos aprendimos, cuando éramos pequeños, todos aprendimos esto que llamábamos la justicia materna, ¿no? Tu madre, si había una bandeja de pasteles, si había cinco de los de chocolate que nos gustaban a todos, no permitía que uno se los comiera a todos y no quedaran nada para el resto. Llegaba la justicia en forma de bronca materna que te decía no seas egoísta y comparte, ¿no? Es decir, que en lo más interno de nuestra socialización todas y todos hemos crecido con rudimentos básicos de colaboración y redistribución, ¿no? Y luego hemos pasado muy recientemente por momentos que merece la pena recordar. La pandemia, por ejemplo, y el momento del confinamiento, es verdad que arrojó algunas cosas feas, pero muchas muy hermosas, ¿no? Vivimos un momento de explosión comunitaria muy significativo y nos dimos cuenta de que quienes vivían en bloques, que no conocían a quien vivía arriba, abajo o enfrente, fueron unos momentos en el que se suspendió esa cautela y esa desconfianza ante el vecindario y de repente mucha gente se preocupaba por quien vivía arriba, quien vivía enfrente, quien estaba debajo, si había gente mayor que necesitaba algo y fue impresionante cómo mucha gente se acercó a pequeños núcleos comunitarios que había en los barrios con la voluntad expresa de hacerse cargo de otros y otras, ¿no? Eso fue así, pero disculpa que en esto sea un poco negativa porque yo creo que todos pensamos que cambiaríamos mucho más como sociedad y aunque sí que es verdad que se produjeron cambios como tú refieres, parece que los estamos olvidando demasiado pronto o demasiado rápido. Entonces, bueno, has hablado en esta contestación en tus palabras anteriores de lugares ocultos y justicia materna, dos cosas que quería abordar contigo porque en este acercamiento que nos hace, yo creo, de manera muy emotiva a lo que somos para que reconectemos con ello, ¿qué papel ocupan el medio rural o las gentes del medio rural como lugar oculto, lugar olvidado y a veces penalizado y también, obviamente, la mujer, ¿no? Como madre, como la que no le cuesta o le cuesta menos hablar de emociones, ¿no? Y de cuidados y de sentires, no los cuidados entendidos como que se tiene que hacer cargo de otras personas, sino de que no le da miedo hablar de la responsabilidad y la corresponsabilidad, ¿no? De cuidarse de sí misma y de los demás. Bueno, yo creo que, vamos, pues es, a poco que miremos, es obvio que los metabolismo urbanos o los modelos de ciudad son absolutamente inviables si no es porque hay un alrededor, digamos, que es rural en donde la vida se produce y se reproduce, ¿no? En una ciudad, yo soy originaria, vamos, soy nacida y he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid y, bueno, pues, por no mencionar otras ciudades, hablo de la mía en la que he vivido yo, ¿no? Y Madrid es una ciudad en la que no se produce nada que sirva para estar vivo, como en muchas otras ciudades. Todo lo que hace falta para sostener la vida dentro de una ciudad es producido en entornos donde hay suelo fértil, en entornos donde la vida se sostiene de otra manera y esos entornos muchas veces son los medios rurales, ¿no? Nuestra cultura, que es una cultura muy especialista en partirlo todo y en fracturarlo todo en pares como completamente separados y sin diálogo entre sí, ha establecido también una ruptura muy grande entre lo que llamamos ciudad y lo que llamamos campo, como si fueran dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y en lo vivo, sin embargo, todo está completamente interconectado, necesitamos darle una vuelta importante, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo que se hace desde la ordenación del territorio y la geografía cuando hablan de bioregiones, ¿no? De la necesidad de pensar la planificación del territorio más desde un concepto de bioregión, es decir, regiones en las que se sostiene la vida, donde hay núcleos urbanos, donde hay otros núcleos rurales, donde podemos aspirar a encontrar, a buscar y a recrear y proteger trozos de naturaleza, trozos de vida dentro de las propias ciudades y a respetar o a reconocer, digamos, lo valioso que hay en el medio rural, ¿no? En el medio rural hay muchas veces un conocimiento intenso de cómo se sostiene la vida, un conocimiento intenso de los límites físicos, hay una enorme cantidad de trabajo interactuando con la naturaleza para producir los alimentos, para restaurar o mantener los bosques, para relacionarse con ellos, ¿no? Por tanto, el hacer las paces con los medios rurales, el respetarlos, ¿no? Y en estos momentos, además, en los que muchas veces se habla de la vuelta al campo, pero se habla de la vuelta al campo como un proceso tremendamente gentrificador, ¿no? Como escapar de la ciudad y de repente montarte tu vida urbana en una zona rural o en una zona de campo, ¿no? Es muy importante mirar y respetar los medios rurales y entender también las problemáticas propias que tienen. Los medios rurales tienen muchísimos problemas, por ejemplo, en el acceso a la vivienda. Yo vivo en Cantabria desde hace ya unos años y aquí en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño, es un valle maravilloso, hay gente joven que querría quedarse a vivir en su pueblo y el problema que tiene es que las casas se alquilan entre octubre y mayo, pero les echan de las casas porque entre mayo y octubre se quiere sacar un montón de dinero con el alquiler a turistas, ¿no? A gente que viene a pasar el verano o tenemos importantísimos problemas que tienen que ver con el transporte, ¿no? Que afectan mayoritariamente a mujeres mayores, que no es que necesiten hacer viajes largos, pero a veces para poder ir al Pilates que se ha organizado o a la clase de gimnasia que se ha montado al lado del ayuntamiento, tienen que recorrer pues dos kilómetros o tres que ya no pueden hacer andando y ellas no tienen ni coche ni carne de conducir, ¿no? Es decir, que hay unas necesidades propias en cuanto a la vivienda, en cuanto al transporte, en cuanto al ocio, en cuanto a la conexión, que son propias del medio rural y que a veces no son bien interpretadas porque se piensa cómo hay que organizar aquí la vida desde despachos que están en ciudades, ¿no? Por tanto, los medios rurales son absolutamente cruciales, albergan una enorme cantidad de riqueza, de vida, de cultura y para reorganizarlos y pensar también en la sostenibilidad de la vida en ellos hay que contar con la gente que vive en los pueblos, ¿no? Especialmente las mujeres y aquí el lanzo con lo otro que planteabas, ¿no? Digamos que la vida humana decía antes que somos seres muy vulnerables, la vida es muy interdependiente, no hay ningún ser humano que pueda aspirar a vivir en solitario en todas las épocas de la vida, a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en la infancia, en la vejez, toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales, cuando estamos enfermas, es obvio que las personas no podemos vivir si nadie se ocupa digamos de atender las necesidades que tenemos, las necesidades más inmediatas, ¿no? Y eso ha correspondido históricamente a las mujeres, no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente o lo tengamos que asumir de una forma natural, sino porque es el rol que obliga a jugar a las mujeres la división sexual del trabajo que es propia de las sociedades patriarcales, es decir, hay sujetos mayoritariamente hombres, pero también algunas mujeres que viven con el privilegio de poder de responsabilizarse ya no solamente de otras personas, sino de su propio cuerpo, porque hay otras mayoritariamente mujeres que lo hacen, a veces de forma no pagada, como cuando somos amas de casa o se es amas de casa y resulta que te puedes pasar 50 años de tu vida estando disponible 24 horas al día y ni siquiera tener una pensión cuando llegas a mayor porque si la sociedad considera que merece una pensión quien ha participado en la esfera económica del trabajo porque el trabajo que se hace dentro de las casas por no llamarse no se llama ni trabajo, es decir, la sociedad no te protege materialmente porque trabajes sino porque lo hagas porque estés empleada porque lo hagas en el mercado y por otro lado cuando no lo hacen amas de casa o cuando no lo hacen solo amas de casa lo hacen otras mujeres que son empleadas domésticas. Aquí nos volvemos a encontrar con la cosa de los medios rurales quienes mayoritariamente han trabajado como empleadas domésticas muchas veces explotadas con trabajos poco visibilizados y poco valorados han sido las chicas de los pueblos que iban a servir a las ciudades hace unos años y según la economía se ha globalizado pues son mujeres que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestros metabolismo económicos es decir, de países que también son utilizados como grandes minas a la hora de extraer capacidad y energía de trabajo de cuidados. Desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista es absolutamente crucial ser consciente de esta vulnerabilidad ser consciente de la interdependencia para darle valor y visibilizar no solamente dar valor y visibilizar para dar unas palmaditas en el hombro y decir qué majas y qué bien lo hacen sino precisamente para redistribuir para repartir y para hacer al conjunto de las personas y también a las instituciones corresponsables digamos de esa garantía de continuidad de reproducción cotidiana y generacional de la vida no es un trabajo solo de mujeres es un trabajo del que nos tenemos que hacer cargo todos y todas como tú muy bien decías de todas las personas de todas y cada una de nosotras desde luego pero señalas al inicio también del libro que el gran reto de la era de las consecuencias en las que ahora nos toca vivir que tenemos que aprender a compartirlo todo como bien estás diciendo hacernos responsable bajo principios de suficiencia de reparto de las cosas de los cuidados y también de la precaución pero cómo se conjuga esto en la era de la competitividad el de llegar y además pronto y rápido y el primero a los sitios malamente se conjuga muy malamente los ecofeminismos en general o los feminismos comunitarios como los llamarían en algunos territorios de América Latina uno de los elementos que han puesto encima de la mesa es que hay un conflicto estructural básico que es el conflicto que se establece entre el capital y la vida y me parece que esto es importante tenerlo en cuenta el movimiento obrero en su momento y en su inicio señaló que había un conflicto grande entre el capital y el trabajo llamaban trabajo solamente al que se hacía de forma remunerada al que hacías cuando alguien te pagaba tu trabajo y es obvio que nos movemos en unas sociedades regidas por la lógica de la acumulación regidas por la lógica del crecimiento económico en la que pareciera que lo sagrado lo importante lo que hay que proteger bajo cualquier concepto es el crecimiento de la economía porque pareciera que solamente cuando las economías crecen solamente cuando quienes son dueños de esas economías ganan lo suficiente entonces es cuando la vida puede ser protegida y cuidada desde los planteamientos ecofeministas lo que planteamos es que deberíamos reconstituir estas sociedades deberíamos reconstituir la vida en común desde otro planteamiento distinto que es el de la sostenibilidad de la vida digna decimos la prioridad de la economía y de la política tiene que ser sostener vidas decimos que merezcan la pena ser vividas y cuando decimos que vidas que merezcan la pena ser vividas lo decimos obviamente desde el punto de vista de quien las vive nadie puede decir si merecen la pena o no ser vivida la vida de otra persona pero yo diría que merezcan la pena y la alegría de ser vividas claro lo que sucede es que si tú constituyes la vida orientada al crecimiento económico orientada a la necesidad constante de ser mejor o de ser más valioso o de ser más brillante o de ser más que la persona que tienes al lado es decir con esa lógica de la competencia tienen poca cabida las lógicas de interdependencia y de apoyo mutuo que son sin embargo las que explican porque nuestra especie desde hace 200.000 años hasta el día de hoy ha podido mantenerse y ha podido estar es decir somos probablemente el animal que nace más indefenso Santiago Albarrico dice más crudo nacemos en una situación de tremenda indefensión y nuestra vida solamente es posible o que ha sido posible y ha permanecido porque somos capaces de articularnos de alguna manera comunitariamente para garantizar que esa existencia se pueda se pueda producir por tanto competitividad con sostenibilidad de vida digna velocidad con tiempo adecuado para que los procesos de la vida se den crecimiento con crecimiento ilimitado en la extracción de bienes y recursos y en la utilización de los tiempos de las personas para el mercado en sociedades que tienen límites pues casan mal casan muy mal y por eso y fruto de eso nos encontramos pues con una crisis profunda que como dice la propia comunidad científica amenaza no solamente la vida buena sino la supervivencia de amplios sectores de la población humana y desde luego de muchas otras especies pero aún así nos consideramos todopoderosos y no vemos claro que dependemos de esos cinco elementos y de las demás personas y lejos de ponernos manos a la obra parece que con lo que tenemos enfrente con lo que podemos hacer cada uno de nosotros pues nos vamos a Marte ¿verdad? y tal y como denominas al super macho interplanetario que lejos de ser cuestionado por la sociedad un señor que se gasta miles de millones de recursos de dinero para irse a Marte a inventarse no sé qué otra vida para unos seleccionados del planeta es aplaudido en vez de repudiado y metido bueno metido en la cárcel no sé poder hacerlo pero ¿cómo puede ser que lo aplaudamos? Sí a ver yo esta es una cosa que llama la atención enormemente y que cuando te paras a pensarlo o sea cuando te paras simplemente a racionalizarlo pues la verdad es que te echas unas risas incluso porque es que los planteamientos son tremendos ¿no? este Elon Musk este super macho galáctico ¿no? que claro cuando tú lees un manifiesto que este señor da un montón de charlas de estas virtuales o presenciales a las que van miles de personas ¿no? y le pagan una pasta tremenda por decir este tipo de cosas ¿no? pero claro este hombre crea SpaceX que es su empresa de investigación espacial que recibe unas cantidades ingentes de dinero público ¿no? y ¿qué es lo que promete este hombre en su manifiesto? dice que dentro de 100 años entre 60 y 100 años un millón de personas podrán vivir estarán viviendo en Marte él lo gordo es que da por perdida la Tierra él en su planteamiento dice dentro de 100 años no se podrá vivir en la Tierra ¿no? y por tanto la solución será migrar a otros a otros planetas ¿no? y defiende que hay que invertir en cantidades ingentes de dinero en investigación ¿no? cuando te paras a pensarlo y explica además cómo sería la vida en Marte ¿no? cuenta sería una vida construiríamos una serie de grutas o de túneles porque no se puede vivir a la intemperie en Marte ni por temperaturas ni por radiaciones habla de que sería necesario obviamente cultivar todo lo que se come y reciclar todos los residuos que se generen incluso pues tus propios excrementos ¿no? viene a plantear que tendría que ser una vida que transcurriera con un cierre de ciclos absoluto ¿no? y claro una se piensa a ver si resulta que el futuro de la humanidad va a ser vivir en grutas en Marte reciclando hasta tus cacas y cultivando tus alimentos ¿por qué no hacerlo en la Tierra? ¿no? ¿por qué no hacerlo en la Tierra en la que tenemos una atmósfera adecuada en la que tenemos una biodiversidad compleja que ha coevolucionado y de la que forma parte la propia especie humana y que la hace idónea para poder hacer ese tipo de cosas ¿no? ¿por qué destrozar y romper la lógica de cierre de ciclos de biodiversidad de cautela y de límites dentro del planeta Tierra y irnos a vivir en Marte como si fuéramos permacultores pero debajo de la Tierra ¿no? o sea es una cosa que se te escapa o por ejemplo Jeff Bezos ¿no? cuando llora en las cámaras delante de las cámaras de televisión agradeciendo a los trabajadores y trabajadoras explotados de Amazon que gracias a todos ellos él ha podido cumplir su sueño de flotar durante un cuarto de hora en un cohete espacial y ver la Tierra desde fuera ¿no? yo digo que eso es casi casi como un ejercicio de lluvia dorada ¿no? el asunto es que digamos hay como una especie de de lógica sacrificial instalada tan fuerte en nuestra economía una lógica sacrificial que defiende que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca ¿no? y una especie de admiración a los superhéroes artífices de esta economía que cuesta a veces visibilizar hasta qué punto es obsceno plantear que en un planeta en el que vivimos casi 8.000 millones de personas la solución que plantea un supermillonario es que un millón de personas vivan Marte ¿no? es como como una solución extremadamente supremacista que yo creo que solamente acaba de funcionar porque en el fondo hay como una especie de relato mítico en el que cuando tú escuchas esto estás imaginando que tú eres una del millón de personas que va a tener opción a ir a Marte ¿no? y no puedes creer que se vaya a abandonar a un montón de gente de la población y creo que esto es importante desvelarlo importante ponerlo encima de la mesa por lo obsceno que es ¿no? y sobre todo porque niega lo más fácil que es la posibilidad de restaurar ecosistemas la posibilidad de vivir de una forma más frugal la posibilidad de construir un modelo mucho más rico en lo relacional mucho más rico en tiempo en donde la vida de todos y todas esté protegida ¿no? como lo calificas es obsceno obsceno por utilizar una palabra educada ¿a quién entonces le interesa que seamos analfabetos ecológicos? bueno yo no sé si no sé si hay como una especie de diseño para que seamos analfabetos ecológicos o no ¿no? yo creo que tenemos un problema grande cultural y es el de ser una de las pocas culturas que hay en el mundo que ha evolucionado en los últimos quizás cientos de años separando de una forma intensa a la especie humana del resto del mundo vivo ¿no? hay los pueblos originarios muchos pueblos indígenas incluso muchas sociedades campesinas son plenamente conscientes de que como seres vivos que somos somos un animal especial pero inserto en la trama de la vida ¿no? pero la sociedad en la que creció digamos un modelo científico que basado en el dominio basado en la digamos en la instrumentalización y en la consideración de la tierra como un almacén de recursos al servicio de un progreso que consistía básicamente precisamente en escapar a los límites físicos de la tierra y escapar a los límites físicos de nuestra propia vida a reconocernos como seres mortales ¿no? bueno pues estamos criados en esas culturas que son las que además han hecho aflorar y han construido un modelo económico que es terrorífico que es el capitalista ¿no? y cuando hablo de modelo económico capitalista me estoy refiriendo incorporo por supuesto el capitalismo de estado de China o incorporo la forma también de capitalismo de estado de los países que se llamaron del socialismo real que también aspiraron a crecer sin límites aunque tuvieran la inicial preocupación de repartir el beneficio de otra forma distinta y hablo del capitalismo no tanto como forma de producción distribución y consumo que obviamente lo es sino como antropología digamos el capitalismo nos fabrica también como seres humanos el capitalismo lo que hace es modelar nuestros deseos el plantear qué es deseable y qué no es deseable qué es normal y qué no es normal qué es correcto o qué es bueno y qué no es bueno y eso ha definido una sociedad en la que llamamos producción lo mismo a fabricar bombas de racimo que a fabricar trigo o sea que a cultivar trigo ambas cosas son denominadas producción en la cultura capitalista y es más se miden de la misma manera se miden en euros al medir lo que nos sostiene y lo que nos destruye de la misma forma el resultado es que no podemos discriminar como dice Jorge Rietzman entre aquellas cosas que nos aplastan y aquellas cosas que nos acarician y ahí tenemos un problema grande un problema grande que hace que la mayor parte de la gente interioricemos que merece la pena sacrificarlo todo si la contrapartida es que la economía crezca perdemos de alguna manera en la capacidad de poder preguntarnos ante la economía ante cualquier producción ante lo que hacemos para qué sirve a quién le sirve y a costa de que se consigue porque si en lugar de medir lo económico solamente en euros lo midiéramos también desde el punto de vista de las necesidades humanas que se satisfacen no sería difícil ponerse de acuerdo en que un kilo de trigo sirve para satisfacer la necesidad humana de la alimentación mientras que una bomba de racimo y me refiero al artefacto realmente fabricado nadie puede decir que sirva para satisfacer una necesidad humana entonces ¿a quién le interesa? pues en este momento desde luego hay claramente personas que se benefician más que otras poderes económicos dueños de los medios de producción pero creo que hay un sistema de responsabilidades que no culpas de responsabilidades asimétricas y gracias a que tenemos esas responsabilidades asimétricas todas y cada una de las personas nos podemos hacer cargo de convertirnos en agente activo para tratar de darle la vuelta a un modelo que destruye y tratar también de confrontar y de digamos ponerle fin a un sistema de distribución de la riqueza además absolutamente obsceno donde hay súper ricos y algunos no tan súper ricos pero también ricos que tienen mucho más que lo que le corresponde mientras que hay muchas personas que no llegan a tener lo necesario precisamente con este libro que antes cuando no pienso que no nos estaban escuchando las personas conectadas hemos dicho que tendría que ser el libro de cabecera para remover conciencias o para ser conscientes para ser más conscientes porque es pequeñito se lee muy fácilmente pero es muy profundo hay que volver a releer y a releer y con datos que te hacen caer en la cuenta de cómo nos estamos despistando y que bueno dices que son necesarias utopías al cerrar el libro yo quería haber traído aquí unas cuantas a ver que se podía o que podía aportar al hecho de conseguir pues eso que nuestros horizontes que lo que deseamos que sea compartido y que sea justo para todos no sé si la que parte de ese de ese objetivo deseable es atribuible al individuo a la persona como individua que sabe y se es consciente de que necesita a los demás y a la política o a las políticas que nos estamos ¿cuál es la responsabilidad de cada una de las partes? desde mi punto de vista la responsabilidad es claramente política y cuando digo política no digo solamente institucionalmente política no digo solamente la política que hay en el Congreso de los Diputados o las comunidades autónomas me refiero también a la política cotidiana porque al final donde hay dos personas que se relacionan debaten distribuyen las cosas y las organizan hay política ese es el concepto y la noción más noble de la palabra política yo creo que desde luego hacen falta transformaciones personales y yo por ejemplo pienso en mí misma y ha habido momentos en los que tengo la sensación de haber dado saltos vitales muy grandes pero siempre los he dado de las manos de otras personas es decir siempre han sido organizada colectivamente yo llevo muchísimos años en ecologistas en acción y siempre digo que desde que entré en ecologistas y me organicé jamás me he vuelto a sentir sola jamás he vuelto a sentir miedo me pueden preocupar las cosas pero Naomi Klein dice que el miedo solamente paraliza cuando no sabes hacia dónde correr y yo siempre digo que cuando paraliza cuando no sabes hacia dónde correr y cuando estás sola si no, no paraliza si no se convierte en un instrumento que te permite detectar aquello que te coloca en una situación de riesgo que nos coloca en una situación de riesgo y que permite que organizadas colectivamente seamos capaces de darle la vuelta a muchas cosas yo creo que en este momento necesitamos muchas organizaciones de la sociedad civil mucha sociedad civil organizada en pues asociaciones de padres y madres de alumnos de los coles en clubes de lectura asociaciones ecologistas feministas en el movimiento vecinal en incluso esta gente que se que se junta porque es vecina y pasea junto a los perros por la por la noche lo digo porque porque por ejemplo en el barrio donde yo vivía en Madrid uno de los núcleos más importantes de activación que permitió localizar dispositivos electrónicos para que niños y niñas que no los tenían pudieran seguir sus clases durante la pandemia salió de la iniciativa de un grupo de gente que se juntaba en el parque paseando al perro lo que quiero decir es que donde la gente se junta donde la gente se libera de ese secuestro del tiempo que hace constantemente la sociedad capitalista cuando la gente levanta la mirada de las pantallas y está feo decirlo en este momento que estamos conectadas a una hablamos gracias a una pantalla pero cuando la gente deja de mirar la realidad solo a través de pantallas y empieza a mirarla con sus propios ojos lo que surgen son muchas capacidades muchas potencialidades y muchos espacios para poder articular la vida en común además de esas dinámicas comunitarias que en este momento se están viendo plasmadas en cooperativas energéticas cooperativas de consumo en cooperativas de servicios financieros por ejemplo y de finanzas alternativas por nombrar algunas en las redes de economía social y solidaria esas tienen que ir obviamente conectadas y se tienen que poner en diálogo con lo que sucede dentro de las instituciones es decir la política ahora si me refiero a la política institucional tiene claramente una enorme responsabilidad que el conjunto de la ciudadanía además hemos de exigir hemos de exigir y hemos de controlar no es ceder todo a que se haga desde las instituciones bueno pues aquello que se supone que hay que hacer sino que yo creo que ha llegado el momento de evolucionar y de pensar no tanto en las alianzas público-privadas para resolver cosas sino pensar en las alianzas público-comunitarias y público digamos colectivas es decir hay algunos ayuntamientos que llevan ya tiempo explorando esa riqueza que surge cuando la institución colabora desde la independencia de cada una con organizaciones barriales o con organizaciones de personas migradas para resolver los problemas que afectan a la gente y afectan a los territorios por tanto creo que la responsabilidad es claramente política entendiendo lo político como lo estoy diciendo y eso no quita que haya responsabilidad individual y que la transformación sea importante pero yo no sé distinguir muy bien no sabría distinguir por lo menos si me miro a mí misma dónde termina lo individual y dónde empieza lo colectivo sino que creo que hay una especie de por ser interdependientes precisamente creo que hay una alianza virtuosa y lo que nos rodea nos ayuda a transformarnos y a su vez cada una de nosotras transformamos lo colectivo en lo que participamos en el apartado fuego de tu libro precisamente haciendo referencia a esto de la política dices que queremos llamar política a la voluntad de alimentar hogueras que calientan nutren iluminan y protegen esa política que también ayuda a construir pero las formas son importantes tú aquí nos lo cuentas de una manera muy sencilla intercalando datos abrumadores realistas y también noticias artículos recuerdos tuyos de tu abuela ¿es esta la manera de llegar a conseguir los cambios la manera permíteme más emocional que no la de dar un puñetazo en la mesa o con acciones más reivindicativas o tiene que ser una mezcla de todo porque el riesgo está ahí y parece que no usa el ritmo que pueda paliar ¿no? hacia yo creo que hace falta todo o sea creo que nos hace falta información y datos porque sin información y datos es que no sabemos dónde estamos es decir si no hubiera una comunidad científica que estudiara el cambio climático probablemente en este momento estaríamos simplemente diciendo pues hay más sequías o el tiempo está loco o echándole la culpa no sé a la casualidad de la climatología de los problemas que tenemos gracias a que existe investigación y tenemos dato sabemos lo que pasa y tenemos la posibilidad de afrontarlo desde la protección de las personas ¿no? por tanto yo creo que los datos son absolutamente cruciales ahora bien los datos no son suficientes para que las personas nos animemos y nos movilicemos para el cambio entre otras cosas porque tenemos una sociedad que ha separado tanto lo emocional de lo racional que nos ha preparado y nos ha precisamente entrenado para que lo racional no nos afecte emocionalmente muchas veces ¿no? por tanto ese tejer los datos con los sentimientos con lo que nos con las emociones que nos que nos generan yo creo que es muy importante ¿no? hay como que pasar los datos por el cuerpo hay como que vivirlos y también sentirlos y permitirnos sentir cosas que nuestra cultura están negadas ¿no? nuestra cultura por ejemplo renuncia a hablar de miedo una persona que tiene miedo es una persona miedosa o nuestra cultura por ejemplo renuncia a la cautela y la precaución una persona que no corre riesgos es una persona cobarde ¿no? y me parece que es fundamental poder hablar del miedo precisamente como como mecanismo incluso biológico esto esto lo he trabajado más en un en un libro posterior ¿no? en donde he hecho una verdadera reivindicación del miedo como un mecanismo biológico crucial que que tienen todas las especies para detectar lo que les pone en riesgo y poder reaccionar ante ello ¿no? una hay una enfermedad gravísima que es una enfermedad neurológica que hace que haya personas que no tienen miedo y por tanto no saben ponerse a salvo de lo que les arriesga yo creo que esa enfermedad en este momento pues acecha a nuestra cultura ¿no? que que vive con miedo permanente miedo a no tener trabajo miedo a perderlo miedo a no tener casa miedo a quedarte sin ella pero sin embargo ha pedido la capacidad de preocuparse o de tener desarrollar miedo cautela ante las cosas que nos ponen en riesgo como cultura y como civilización ¿no? por tanto la cuestión de las emociones me parece absolutamente clave solo las emociones pues no en una cultura que que ha dividido lo racional y lo emocional lo que necesitamos es tejer vínculos entre las dos cosas que forman parte de lo mismo somos razón y somos emoción a mí me gusta mucho cuando María Zambrano decía que que el logos que necesitamos repartir decía ella el logos con el resto de las vísceras y del cuerpo es decir ella hablaba de una razón poética de una razón emocional en donde la razón se combina pues con todos los sentimientos que nos produce por tanto necesitamos las dos cosas pues a mí me parece que es fundamental la mirada artística y la de la cultura porque a veces desde la música desde una performance desde una obra de teatro desde un documental desde imágenes bellas resulta que nos arrancan una emoción que no sentimos y cuando digo emoción no estoy hablando solo de que nos emocionemos diciendo que bella es la tierra hay que cuidarla emoción es la rabia emoción es la rebeldía emoción es el enfado emoción es el decir hasta aquí hemos llegado y no paso de aquí y por eso las acciones reivindicativas me parecen también claves yo estos días que veo a tantas personas jóvenes que están llevando a cabo pues acciones de diferente naturaleza algunas de ellas muy criticadas digo o sea tiene tela que estemos obligando a nuestras personas más jóvenes a vivir en una cornisa sin saber lo que tienen por delante y resulta que les pidamos a ellos que apliquen con el marco de un cuadro el principio de precaución que las sociedades adultas no aplicamos con el resto de la vida en la que ellos y ellas se van a tener que desenvolver cómo no van a sentir rabia cómo no van a estar cabreadas por eso a mí yo estoy orgullosa cuando salgo a la calle en una acción reivindicativa detrás de esta gente tan joven que está poniendo en la agenda cosas que sociedades adultas o nosotras cuando fuimos jóvenes pues no fuimos capaces de poner ¿no? lástima que no se les escuche más ¿no? o que no se haga eso más dices una cosa que me encantó también y que quiero si te parece ya para cumplir con el horario que nos ha pedido la organización para dar paso a las preguntas decir que el huerto es escenario de rebeldía de resistencia de memoria y de futuro me ha parecido genial todos deberíamos tener un todos y total deberíamos tener un huerto y a lo mejor sería como materializar realmente lo que consigues o al menos has conseguido conmigo con este libro que cuando hemos comenzado a hablar he dicho que querría que estuviera en las manos de todas las personas a las que quiero y a las que odio todavía más en el sentido a las que sí hemos hablado de algún personaje al que meteríamos en la cárcel para que despertaran conciencias y si te parece pasamos a las preguntas que nos están pasando muchas gracias Camino porque hay una que nos pregunta Luis Alcázar que dónde se puede conseguir el libro está publicado por Arcadia pero imagino que en todas las librerías Arcadia tiene buena distribución y seguro que sí en cualquier libro si no estuviera hubo una temporada que no estaba porque salió la segunda edición hace ya unos meses pero si no está se encarga y te lo traen o sea que tiene una buena distribución en librerías bueno entre quienes nos escuchan están personas del colectivo Bielas Salvajes buenas amigas Laura Vergara comenta que seleccionaron este libro de cinco elementos para un club de lectura y relacionaron entre otros asuntos el potencial de la bicicleta como herramienta para materializar algunos de los retos del ecofeminismo como garantizar el derecho a respirar a la salud y a la vida desde luego sí que es una de las revoluciones que podríamos bueno y el trabajo además que están haciendo ellas el trabajo que están haciendo ellas es un trabajo excelente o sea es un trabajo maravilloso y desde luego además yo creo que es de los movimientos que conozco que conozco muchos movimientos alrededor de la bici de los que ha hecho una lectura y una reivindicación de la bici más interesante o sea que a mí vamos soy una admiradora completa y muy capacitadora también totalmente totalmente me encanta también a mí bueno pues ella también pregunta que el texto hace referencia al impacto del tráfico a motor y su vinculación con muertes prematuras y te pregunta ¿cuál crees que puede ser el potencial de la red de ciclistas diversas que agrupa los colectivos feministas y del uso ahí espera y del uso perdóname y del uso de la bicicleta para afrontar la crisis sistémica a la que nos estamos enfrentando? bueno yo creo que el potencial es evidente y clarísimo es decir yo creo que en los marcos sobre todo en los marcos no solamente pero en los marcos urbanos la bicicleta tiene un potencial todavía sin desarrollar aunque cada vez en las ciudades hay más personas que usan la bici al igual que para viajar por ejemplo hay una el turismo que es un un sector absolutamente vulnerable y a la vez muy digamos muy impactante en términos ecológicos tiene unas posibilidades distintas y luego yo creo que la que la bicicleta como instrumento de movilidad e instrumento de dependencia de muchas mujeres es muy grande es decir aquí por ejemplo en mi pueblo algunas de las mujeres mayores de las que hablaba antes cuando hablábamos de los medios rurales se pueden mover y han empezado a moverse perdón gracias a la bicicleta es decir que hay hay un montón de mujeres perdón si no bebe un poquito de agua y también otro factor que es la seguridad como en grandes ciudades tú hablas de tu de tu localidad que quizá la seguridad esté más garantizada o sea más algo que está mientras que en una ciudad la bici te proporciona esa protección también como si dijéramos totalmente yo creo que es un madre mía se me ha quedado el garganta perdón hacemos hacemos un parón que eso tiene que ser creo que podré seguir sin ahogarme no no por favor ya yo no podemos prescindir de ti se me ayudó algo por la por el otro lado tenía aquí una infusión creo que se me ha ido hacemos una cuña publicitaria si te parece tú tose tranquilamente respira profundo y recuerdo que este libro que que escribe magistralmente Yayo sobre todo lo hace de una manera sencilla que lo que al principio lo ha comentado ella sin grandes alaracas sin sin una unos argumentarios muy sesudos todo lo contrario con datos y lenguaje muy tangible y muy al alcance de todos también para los más sesudos y los más intelectuales hace que reconectemos con esos cinco elementos de los que estamos compuestos Yayo demasiado compuesta hoy con el agua esa que se te ha metido por donde por donde no debía pero cuando te encuentres bien podemos seguir creo que ya puedo sí sí de todos modos te hago una pregunta vale si luego quieres volver a las bicis lo hacemos pero así mientras tanto te doy tiempo para pensar y recuperarte Carmelo Marcén comenta aparte de que te agradece tu tu diálogo con nosotros faltaría dice explorar hablar criticar acordar el papel de la educación obligatoria y universitaria de la educación en el núcleo familiar de la educación no formal e informal pero ya has dicho suficientes cosas interesantes el tiempo se ha hecho mínimo dice pero bueno sí que es verdad que la educación es base para cualquier cambio bueno yo creo quiero aprovechar para saludar a Carmelo que es una persona a la que admiro muchísimo y a la que he seguido un montón y no puedo estar más de acuerdo ahora justamente acaba de salir un libro que ha publicado Octaedro que se llama Educar para la sostenibilidad de la vida que fue un libro que ellos me pidieron gracias a Jaume Carbonell me pidió a ver si lo podía escribir y ahí me he intentado centrar sobre todo en esta cuestión de la educación que me parece absolutamente clave la educación además concebida tal y como dice Carmelo no solamente como la educación formal con ser fundamental e importante en las etapas cuando eres más joven o en la educación universitaria o en la propia formación profesional sino la educación a lo largo de toda la vida necesitamos en este momento realizar una especie de disputa de la hegemonía económica y de la hegemonía política claramente pero también una disputa de la hegemonía cultural y esa disputa de la hegemonía cultural yo creo que requiere de un proceso educativo transformador evidente y claro o sea que no puedo estar más de acuerdo con lo que plantea Carmelo que cuando hablas de esos momentos que tenemos de extrañamiento de que parece que no conocemos en eso también es importante educarnos o observar o mirar otras culturas otros momentos también lo haces con pequeños retazos en este libro para poder luego volver a nuestra realidad y ser conscientes de que lo que aquí decidimos tiene unas repercusiones brutales bueno ya en España también muy cerca de nosotros sí sí y además el valor que tienen otros paradigmas de conocimiento estos días por ejemplo se está celebrando la COP15 sobre biodiversidad y se discute mucho sobre los paradigmas distintos o de las formas en las que se podría conservar la naturaleza y cada vez de forma más reciente hay un paradigma que habla de ceder poder y ceder espacio y vamos y abrir hueco para que las poblaciones indígenas sigan viviendo como han vivido toda la vida digamos que la prepotencia de las sociedades occidentales se ha permitido denominar atrasadas o considerar tradiciones o folclore lo que son los conocimientos de otros pueblos y hay que tener en cuenta que si hay pueblos que llevan miles de años conviviendo con sus bosques o con sus territorios sin haberlos destruidos algo sabrán de conservación por tanto el mirar a otros pueblos el mirar a otras culturas es clave o cuando hablamos por ejemplo de los cuidados y de la comunidad y de la interdependencia yo no he visto jamás una persona gitana abandonada en un hospital y sin embargo la persecución y la digamos la estigmatización del pueblo gitano en nuestra cultura es tremenda es absolutamente brutal el racismo y el antigitanismo que hay bueno pues hay que mirar en las periferias hay que mirar en los espacios que hemos arrojado a los márgenes probablemente para encontrar muchas de esas lógicas que no digo que sean tengan que ser traspuestas tal cual porque es imposible trasponer unas culturas a otras tal cual pero sin duda nos van a proporcionar pues recuperar memoria y es clave recuperar memoria porque a fin de cuentas imaginar es hacer un ejercicio también de memoria imaginar recordar es imaginar lo que nos pasó en el pasado y no hay imaginación posible sin memoria está claro y decías comunidades indígenas que llevan años y años y años conviviendo con sus bosques quizá pueden darnos lecciones de armonía que es tan necesaria para la vida José Andrés Arribas pregunta ¿hay alguna experiencia o alternativa al sistema actual económico que se libra con monedas como pieza de cambio tipo trueque o similar? Yo no conozco ninguno digamos a nivel país por así decir un estado que funcione con con trueque o que funcione pero sí experiencias locales es decir hay por ejemplo en Aragón en algunas zonas alrededor del valle de Caldearenas y demás hay una se está creando como una especie de colectivos que intentan una red de apoyo mutuo que intenta de alguna manera poner en marcha alguna dinámica de moneda local y ha habido momentos en la historia en donde y sucesos que han pasado donde esas prácticas yo me acuerdo por ejemplo del corralito en Argentina el corralito en Argentina supuso bueno se quebró totalmente todo el sistema bancario y de repente la sociedad no tenía dinero el dinero que tenía la gente en las cuentas bancarias quedó allí encerrado pero sin embargo la gente tenía que seguir comiendo tenía que seguir haciendo cosas y lo que sucedió es que en un tiempo verdaderamente récord y gracias a algunas iniciativas de trueque y de monedas complementarias y de intercambio previas se articuló un sistema monetario paralelo al estado que permitió que durante muchísimos meses millones de personas funcionaran pudieran intercambiar pudieran digamos estar funcionando normalmente y que las economías funcionaran con monedas que no eran acuñadas por el estado que eran monedas que funcionaban a nivel comunitario es decir que cuando las cosas normales o cuando la normalidad establecida quiebra la creatividad social es enorme la creatividad social es enorme y es raro que las personas cuando se producen quiebras o colapsan de alguna manera los sistemas normales se queden quietas y vayan a esperar cruzadas de brazos a que venga el estado a resolverle las cuestiones es decir la gente se organiza y bueno yo creo que el tema del corralito es muy interesante seguirlo porque es que incluso funcionaron fábricas que habían quedado abandonadas por sus dueños los trabajadores y trabajadoras las tomaron y empezaron a funcionar en esa economía totalmente paralela que se generó de hecho después cuando la economía argentina se recuperó el propio estado no sabía qué hacer para que la gente volviera a utilizar la moneda de uso corriente la moneda oficial y se crearon dinámicas de inflación deliberadas por parte del estado para quebrar el uso de las monedas complementarias porque mucha gente no quería había perdido la confianza en los sistemas monetarios oficiales y no quería volver a la moneda local estamos ya cumpliendo más o menos el tiempo así que animo a quienes están al otro lado que nos hagan las preguntas que consideren oportunas pero sabiendo que ya nos quedan solo unos poquitos minutos y te traslado las últimas Merche comenta y le gustaría saber si has visto la película Asbestas que está en cartelera en estos momentos y que aborda algunos de los temas que hemos tratado aquí no sé si las has podido ver aún no la tengo en la hay cinco lobitos son las que tengo aquí previstas para ver las siguientes así que no te puedo decir nada pero vamos tengo muchísimas ganas de verla Muy bien pues a ver Ana Carlos pregunta lo siguiente hablando de cultura hegemónica hablemos de los medios de comunicación ¿qué podemos hacer los concienciados que trabajamos en ellos para impulsar el cambio que urge? Bueno yo creo que vamos a ver en muchísimos medios de comunicación hay un montón de periodistas y de profesionales que intentan hacer un trabajo y que hacen un trabajo riguroso un trabajo digamos de ofrecer información y ofrecer incluso que es totalmente legítimo interpretación de crítica de la información para que la ciudadanía para que las personas nos podamos formar ahora bien hay muchísimos medios de comunicación cuyos dueños sí que tienen intereses ¿no? y se da a veces la circunstancia de que bueno pues hay parte de los profesionales que siguen agendas y que entran en unas dinámicas bueno en la que se reproducen noticias que no son ciertas tienen un nombre elegante hablamos de las fake news o hablamos de la reinvención de la de la realidad ¿no? para para hablar básicamente de la de la mentira a veces ¿no? que criminaliza que humilla que le resta valor o vamos no no criminalizar sino prácticamente ridiculiza a las personas que se están moviendo o están haciendo determinados planteamientos que son alternativos y que no son los hegemónicos ¿no? Entonces creo que primero creo que hace falta en la línea de lo que decía antes Carmelo revisar bien la malla curricular y las formaciones en las facultades de periodismo yo diría que en estos momentos en cualquier estudio universitario la crisis ecosocial debiera tener un hueco es decir cualquier profesional de cualquier cosa debiera salir con una mínima base de su carrera que le permita comprender en qué mundo estamos viviendo cuáles son los riesgos que afrontamos y cómo desde sus estudios universitarios y su disciplina puede colaborar y evidentemente los medios de comunicación mucho más yo creo que los medios de comunicación públicos tienen que funcionar como medios de comunicación públicos es decir al servicio del bien común no sé exactamente cómo se podría garantizar que los medios de comunicación público no sean el brazo ejecutor o el brazo digamos publicitario del gobierno de turno que esto sucede en muchas ocasiones y no hay más que ver algunos medios de comunicación que de unas elecciones a otras cuando cambian cambia radicalmente la lógica y los medios de comunicación que no son públicos bueno pues hacer un poco todo este ejercicio deontológico de compartir la información y bueno no sé si esta parte también de conseguir sacar o que no domine la cultura del espectáculo de la bronca de la tertulia donde van un montón de personas opinólogas que hablan de lo que sea y que en realidad lo que hacen es escenificar la diferencia o la pluralidad cuando de fondo todos están defendiendo bastante lo mismo por ahí se me ocurren algunas cosas y luego poner mucho en valor los medios de comunicación alternativos también que con mucho esfuerzo y muy pocos medios y sostenidos muchas veces por suscriptores y suscriptoras de la ciudadanía pues hacen lo que pueden lo que has dicho esa revolución lo que cada uno podemos hacer desde lo colectivo bueno pues van creo ya las últimas preguntas Chusanz dice que has hablado hemos hablado de jóvenes rebeldes activos pero desgraciadamente opina no son los más numerosos y pregunta ¿qué estamos haciendo mal para comunicarnos mejor con ellos y se conviertan en actores principales del cambio hacia hacia ese futuro que queremos espera perdón si se me ha ido perdón aquí decía que se conviertan en actores principales del cambio hacia ese modelo que trabaje por la sostenibilidad de la vida digna de la que hablábamos al de mí yo bueno a ver a mí me toca bastante trabajar trabajar con personas jóvenes porque muchas veces paso por institutos y porque como formadora voy a muchos espacios donde hay mucha gente muy joven y yo la verdad es que no tengo una visión negativa de las personas jóvenes en mi experiencia me encuentro con un montón de personas que son como las personas mayores personas que están en determinados ámbitos ámbitos de sus vidas que sueñan y desean pues lo que la sociedad en la que vivimos y los sistemas educativos en los que mayoritariamente se han educado les han preparado para soñar y para desear es decir que estamos ante personas jóvenes que necesitan también mirar esa realidad cara a cara personas jóvenes que a veces cuando la miran se angustian tremendamente si hay personas adultas que tienen ecoansiedad entre las personas jóvenes en este momento hay una tremenda futurofobia y no hay derecho a que las personas jóvenes miren el futuro con miedo o miren el futuro con resignación y creo que por supuesto que las personas jóvenes se tienen que convertir en tenemos que posibilitar digamos que se conviertan en actores activos ante las propias transformaciones pero yo creo que necesitamos sobre todo apelar a las personas adultas a las personas que en este momento tienen el control y hacerles responsables de la gente más joven no hay ser humano en la naturaleza que actúe en contra de su propia descendencia y en este momento sin embargo somos sociedades que parecieran educar a las personas más jóvenes en contra de su propia supervivencia es triste que por ejemplo la juventud por el clima o Greta Thunberg cuando empieza a movilizarse se moviliza precisamente haciendo huelga dentro de la escuela es decir saliendo del marco de los estudios normativos y buscando una anormalidad porque dentro de la normalidad de la escuela no encuentra un espacio de rebeldía es decir una educación que constituya prácticamente una especie de movimiento social a favor de la supervivencia y del cuidado yo creo que las personas más jóvenes o muchas personas muy jóvenes están haciendo muy bien el trabajo o sea a mí me maravilla y me emociona ver a las personas de juventud por el clima y mucha gente joven que llega y es consciente de muchos de los problemas que las sociedades adultas todavía no tienen en la agenda y bueno por circunstancias hace muy poquito he estado participando y acaba de llegar la relatoría de un grupo de discusión sobre sostenibilidad con niños y niñas de 8 a 12 años y son niños y niñas que no han participado en ningún tipo de programa especial de educación ambiental ni nada por el estilo y sin embargo tienen un sentido común tan anclado en lo que es necesario tan anclado en el deseo y en las ganas de vivir bien en el buen sentido de la palabra vivir bien que yo creo que si ofrecemos y como decía Carmelo abrimos espacios para una educación que además de educar para conocer eduque para la acción eduque para para sentirnos ecodependientes e interdependientes eduquen para aprender a escuchar para aprender a tejer alianzas a buscar consensos bueno pues tenemos será casi seguro que las personas más jóvenes bueno se hagan dueñas desde luego de su propia vida y con un poco de suerte confronten y pongan contra las cuerdas y obliguen a cambiar a las propias sociedades adultas que les están haciendo la vida difícil así sea así sea y por último creo que la pregunta de Manuel Carrero que te saluda te da las gracias por esta interesante charla y pregunta ¿crees que las organizaciones ecologistas tendrían más éxito en su trabajo de concienciación sobre los retos ambientales si en vez de reprocharnos nuestros comportamientos y recordarnos el desastre al que estábamos abocados si no cambiábamos personal y políticamente hicieran hincapié en las ventajas de ese nuevo estilo de vida en positivo es decir que se es más feliz caminando o en bici que yendo en coche o reduciendo nuestro consumo de chismes inútiles bueno yo coincido en parte en una parte sí en una parte no es decir yo desde luego creo que el movimiento ecologista como ningún movimiento social debe reprochar y debe manejarse desde la culpa creo que la culpa es un sentimiento muy poco productivo mientras que sin embargo la responsabilidad es otra cosa totalmente distinta porque uno se puede sentir o se puede hacer responsable de cosas de las que no tiene culpa yo puedo no ser culpable de que haya personas a las que las desahucian de sus casas pero me puedo sentir responsable de que no desahucien a nadie y participar en el movimiento antidesahucios y así otras muchas cosas ¿no? ¿qué es lo que pasa con el tema de cuando nos movemos en el discurso de si recordar los datos o solo y recordar los problemas o solamente centrarnos en lo positivo ¿no? bueno pues porque hay que reconocer que el capitalismo y lo que proporciona el capitalismo en algunos casos es funciona como si fuera drogadura es tremendamente adictivo ¿no? es verdad que nos encanta ir en bici es verdad que nos gusta caminar pero es verdad que a veces el modelo de ciudad ha crecido de una forma tan absolutamente disparatada y no nos movemos en espacios donde haya un transporte público adecuado y razonable que el coche se transforma en una opción tremendamente cómoda ¿no? es verdad que por ejemplo para mucha gente puede ser agradable no sentir nunca frío o no sentir nunca calor ¿no? es verdad que puede ser agradable comer en cada momento lo que nos apetece comer lo que quiero decir con esto es que parte de la seducción que ha hecho el capitalismo es porque ofrece o posibilita cosas solo cuando las puedes pagar que pueden llegar a ser agradables ¿no? que pueden llegar a ser seductoras ¿no? ese es el gran problema que tiene el capitalismo si todo lo que ofrece el capitalismo fuera claramente malo a los ojos de la gente digamos no tendríamos el problema que tenemos ¿no? claro ¿qué es lo que sucede? que el tipo de transformación que tenemos primero que debemos hacer primero no es visible para muchas personas es decir hay muchas personas que pueden no entender por qué comer productos que no son de temporada puede ser problemático y tremendamente dañino para el planeta o por qué comer productos que vienen de muy lejos cuando vivimos en un modelo que ha exaltado el viaje la lejanía y lo exótico de una forma tremenda ¿por qué puede ser malo? o el viajar cuando se ha exaltado el viajar y el conocimiento de otras culturas de una forma tan grande hay cosas que se viven como renuncia y creo que esto hay que ser consciente de ello porque algunos elementos del cambio que tenemos que hacer a priori solamente son atractivos algunos otros son muy atractivos tener unos mejores cuidados tener más relaciones disponer de más tiempo para hacer lo que cada cual quiere hacer claramente hay que ponerlo encima de la mesa y hay que vivirlo como algo positivo pero hay algunas otras cosas que son fácilmente vivibles como renuncia si no somos conscientes de que esa renuncia supone ponernos en riesgo a nosotras mismas y desde luego a nuestros hijos y a nuestras hijas yo esto lo comparo un poco con es decir tú imagínate que vas al médico y te diagnostican un cáncer es decir nadie llama al médico catastrofista lo más que haces es pedir una segunda opinión y a partir de ahí y una vez hecho el duelo llevado el disgusto enorme lo que haces es colocar toda tu vida toda tu energía y toda tu fuerza y todo tu amor al servicio de sanar a la idea de sanar a nadie que le digan si no sabe que tiene cáncer que se va a tener que dar una sesión de quimioterapia le va a apetecer darse esa sesión de quimioterapia pero sin embargo en el momento en que sabes que es parte de tu proceso de sanación la puedes trabajar e incorporar de otra manera entonces creo que hay elementos creo que en cualquier caso la transformación a un modelo social justo y ecológico es un proceso que hay que contar porque es verdad que es un proceso que es para vivir e ir a mejor es un proceso mejor porque en estas sociedades no ecológicas hay mucha gente que sufre hay mucha gente que tiene horarios abusivos que no llega a final de mes que tiene dificultades para poder pagar la luz hay gente que tiene trabajos que no le gustan en absoluto a los que dedican una enorme cantidad de tiempo hay gente que pasa dos, tres horas en el transporte es decir no es un cambio de una sociedad en donde todos vivimos fenomenal a una sociedad más frugal en lo material y donde hay más incomodidad es el paso de una sociedad en donde mucha gente está explotada sufre y vive mal a una sociedad en las que todas y todos podemos vivir bien esto supone que algunos sujetos privilegiados tienen que hacer alguna renuncia pero eso se llama reparto de la riqueza y es una cosa que viene siendo reclamada por los colectivos empobrecidos desde mucho antes que fuéramos conscientes de que había una crisis ecológica Bueno, Yayo creo que hemos cumplido un poquito con el tiempo que nos han pedido que mantuviéramos son ahora mismo cerca de las ocho de la tarde José Ángel ¿hemos cumplido bien en horario? Sí, habéis cumplido bien ahora a ver si logro yo iniciar el vídeo aquí estoy no, estabas antes te lo has apagado no, lo apago es que se me apaga ahora estás ahora estás no se apaga vas y vienes José Ángel ahora estás ahora estás muy bien habéis cumplido habéis cumplido muy bien bueno yo creo que estaremos de acuerdo todos y todas las que hemos asistido a este diálogo yo me permito calificarlo de maravilloso y motivador centrado fundamentalmente en el contenido del libro escrito por Yayo los cinco elementos ¿no? que camino antes de que empezásemos este diálogo lo definió como la Biblia que despierta las conciencias ¿eh? que es verdad y que yo creo que Yayo lo si no lo califica ella si lo califica la editorial como una cartilla de alfabetización ecológica ¿no? bueno yo me voy a permitir en este entorno familiar en el que entiendo que estamos todas y todos me voy a permitir sugeriros creo que han salido este tema sugeriros aconsejaros tres tareas tres tareas la primera es evidente hay que leer el libro las que no lo hayáis leído los que no lo hayáis leído hay que leerlos bueno yo creo que no podremos dormir bien si no lo hacemos o sea que esto es una amenaza ya sé ya yo que no habría que hacerlo así pero bueno seréis mucho más felices si lo leéis y luego dos cosas muy sencillas que como coinciden con mis aficiones pues las voy a aconsejar también ir en bici ir en bici ir en bici es más que un modo de desplazarse es poner en movimiento el cuerpo es sentir el cuerpo y sentir a los demás a una velocidad que te permite observar el mundo ir en bici y la tercera cosa sería yo tengo huerto tengo la fortuna de tener huerto coincido coincido que es un escenario bueno no lo había visto como un escenario de rebeldía pero me ha gustado me ha gustado realmente yo lo tengo como un escenario de satisfacción engancha 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 tanto casi como esas cosas que engancha el capitalismo pero yo entiendo que todo el mundo no puede tener el huerto porque no tiene espacio físico entonces yo recomiendo a todos mis amigos y amigas que cultivéis algún vegetal aunque sea en una maceta porque ver que de la nada porque una semilla es nada sale una planta que da unas flores y unos frutos maravillosos motiva muchísimo más o sea que esos son los tres consejos de tareas que yo os doy y yo mismo me aplico como consecuencia de vuestro diálogo muchas gracias a ambas bien termino con este diálogo cerramos el programa de 2022 y los diálogos previstos en la celebración de nuestro 30 aniversario pero ya os anuncio nuestra voluntad de seguir con este formato durante 2023 durante 2023 y me comprometo a que os seguimos informando puntualmente de los mismos repito muchas gracias Yayo gracias a vosotros solo permíteme José Ángel darle las gracias a Yayo por esta conversación me ha encantado tú has dicho que con este libro después de haberlo leído dormiremos más felices más felices no sé pero más conscientes de que tenemos muchas cosas que hacer te aseguro que sí es un imprescindible y bueno me alegra que te hayas cogido lo de la Biblia que todos tendremos que leer porque mira hoy casualmente leyendo la prensa he leído una frase destacada de una escritora de Eva Levy que dice uno no vive solo no es una isla todos nos creamos a través de los demás así que gracias gracias inmensas Yayo porque hoy también nos has ayudado a crearnos un poco más y este libro gracias gracias a vosotras por la invitación y a ti camino porque ha sido un gusto poder dialogar contigo muchas gracias bueno yo también quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este y otros diálogos precedentes a todos y todas y también gracias totales a quienes nos habéis acompañado desde cualquier lugar sí quiero deciros que cualquier sugerencia que nos queráis hacer de mejora será muy bien recibida y muy agradecida y nada más pues os deseo a todas y a todos un saludable y feliz fin de año y próximo año 2023